¿A dónde? ¿A la nota? Sí, claro, obvio. No, 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 se volvieron todos locos. Yo soy productora, ¿viste? No, 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 no. No puedo hacer una nota y ponerme frente a cámara. Por favor, pónganse las pilas. Hay que levantar el canal, ¿eh, chicos? Pero si yo me pongo las pilas, Antonio, yo no voy a hacer esa nota. No voy. Hola, discúlpeme, ¿usted es Amelia Massini? Supongo que sí, que ella soy yo. Era yo. 22 años dormida. Y mirá cómo me desperté. Esta es una vieja. ¿Dónde guardo tu espejo, tu cigarro? ¿Dónde guardo? Nuestro teatro de revista Cuenta con varios artistas Pero la primicia La beberé No puedo Mirarme así No puedo creer eso que estoy viendo ¿Cómo pude ver Envejecir o así? Sí Entiendo ¿Y vos? ¿Quién sos? Sos la Sos la psicóloga del sanatorio Sí, a mí me dijeron que iban a traer A la psicóloga del sanatorio Pero no pensé que Que iba a ser tan joven No, no, yo no soy la psicóloga Yo soy productora Eh... Digo, periodista De un canal de televisión ¿Canal de televisión? Claro, dejará en toda la televisión Acá Yo soy vieja Pero no me chupo el dedo Ahora me doy cuenta que Vos sos una de los servicios de inteligencia No, 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 tranquilícese A mí me da una nota Si sos de los servicios Les contactamos una sola cosa Sigue la Junta de Gobierno Conténtame Sigue la Junta de Gobierno Tranquila Quiere que contactemos a su familia No, a la familia no A la familia No Yo siempre estoy escondida Escondiéndome de ellos De la familia, jóvenes A mí me buscaban Y yo no los quería comprometer Por eso ellos no saben dónde estoy Mejor dicho Ahora deben creer que Que yo Que yo soy muerta ya Por eso me escondí Ahora no quiero Lo amar con vos tampoco Porque ahora no quiero comprometerse a vos ¿Entendiste? No, es que a mí no me compromete Mire, yo no sé Qué le dijeron los médicos Pero nosotros estamos en democracia Nosotros estamos en democracia Mira, qué linda democracia Hace 17 años Que estamos en democracia Créame Yo sé que es muy difícil para usted ¿Qué tal? Discúlpeme que haya entrado así Yo soy Victoria Yaña Es productora de un canal de televisión Le voy a hacer una nota a la señora Amelia Sí, sí, por favor Sí Nos va a servir su ayuda, Victoria Amelia está lúcida Lo que no sabemos Es cómo ubicar a sus parientes Bueno, el canal puede contactarlos Mire, el parte médico Indica que está en perfectas condiciones físicas No puedes permanecer acá Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo los escuché Me van a trasladar No dejen que me trasladen, por favor Yo sé lo que es trasladar Te trasladan cuando... Te van a matar Me van a matar Como mataron a todos mis amigos No me dejen No me dejen No dejen que me maten Por favor Diga Hola, Verónica Antonio Disculpame que te llame esta hora ¿Dormías? No Decime No, quería hablar con Sol Lo que pasa es que tuve una discusión muy fuerte hoy Y no quiero esperar hasta mañana para aclarar las cosas ¿Me podés pasar con ella? Discutieron No me dijo nada ¿Y por qué fue? Bueno, me habíamos quedado en ir al cine y la dejé plantada No creo que se haya enojado por eso Está acostumbrada Se va a sorprender el día que no la dejes plantada Gracias por echar más leña al fuego, Verónica ¿Me pasás con ella, por favor? Voy a ver si está despierta y si quiere atenderte Espera Sol Tu padre en el teléfono quiere hablar con vos Me parece que está durmiendo Espera un momento, Antonio No, no ¿Qué pasó? ¿Algo? Eh, no No, no Está dormida También discutió conmigo hoy No tuvo un buen día Mañana cuando se despierte le digo que te llame Ok ¿Y qué? ¿Por qué hace un año que no nos vemos? Sí Más flaca Es una buena razón para verte, ¿es? Dame dos minutos Espera que te llame un cinco segundos Ahí está, ahora estoy Buenas noches Buenas noches ¿Te vas a explicar qué estás haciendo acá? No, me peleé con mi mamá, no tenía dónde ir ¿Pero tu papá sabe que estás acá? Me peleé con mi papá Perdón, ¿alguien sabe que estás acá? No Mirá, yo no quiero ningún tipo de quilombo ni nada por el estilo O sea que, yo te diría que avises A nadie le importa dónde estoy Ajá Bueno, entonces voy a avisar yo ¿Eh? ¿No seas buchón? No, no es de buchón No quiero que seas buchón, ¿eh? No, si tu viejo se entera, tu viejo me echa Bueno, hagamos una cosa Llamo yo Llamo, dame Ah, mirá ¿Hola? ¿Dónde estás? Dejame en paz Acaba de llamar tu padre buscándote ¿Me podés decir, por favor, dónde estás? Lo único que te voy a decir es que estoy bien Nada más No te pienso decir nada más, ¿entendés? Dame eso acá Dame eso acá Verónica Ah, hola ¿Cómo te vas? Soy yo, Viti Escúchame, la tengo acá, la piba está acá No hay ningún problema Y en cualquier momento la meto en un remis Y te la mando ¿Ok? Gracias, Viti No sabés el susto que me pegué ¿Me pasás, por favor, con ella? Esperá, quiero hablar con vos Dame Tranquila No tengo necesidad de hablar con ella ¿Sabés qué? Yo me quedé impresionado con esta historia de Diego Y justo en este momento que estaba reflexionando Sobre el vínculo con mi madre Me llega esta carta Yo al principio pensé que era acá una joda acá de la redacción, ¿no? Pero, no sé, después pensé que podía ser de Diego ¿No? Y es raro porque Una carta me dice Que tengo que olvidarme de mi madre Si quiero ser feliz La verdad Y bueno, yo te dije Yo te tiraba el tarot y te la batía de una Pero bueno, ¿qué hiciste? ¿Y vos creés que puede ser de Diego? No sé Yo no entiendo nada Yo pensé que lo había visto yo solo Que era una fantasía mía Pero por lo que veo es una fantasía colectiva Sí, bueno Hablando de colectiva Yo dejo esto para mañana y me voy ¿Qué tiene que ver colectiva con irse? ¿Cómo que tiene que ver? Vos no lo decías Mirá, por ejemplo, te explico ¿Cuál es el esposo de la ballena? El ballenato El ballenato Claro, vos que sos un bruto Creés que es el balleno Claro, como el bondi que me voy a tomar Muy bien Me voy, sí Me voy Ya, mañana Ya Yo también me voy Vamos, jefe No, yo todavía tengo que terminar Me falta un poco Así que me voy a quedar un rato más Bueno ¿Todo bien, jefe? ¿Qué hace usted acá? ¿No me dijo que se iba? Sí, me iba, pero No, en realidad lo dije para que se vayan los demás Porque quería quedarme A hablar a solas con usted Eh No lo veo bien, jefe ¿Sabe lo que le hace falta a usted? Una buena dieta No, no, no A usted lo que le hace falta Es ir a visitar a su nieta Sí ¿Sabe qué pasa? Que a veces nos dejamos Absorber por el trabajo Ha dicho una verdad Y nos perdemos Lo esencial de la vida ¿Y qué es lo esencial de la vida? Los afectos ¿Y si? El tiempo pasa y no vuelve, Calito Uh, y no sabe cómo crece el chabón Dentro de poco va a leer la carta astral Mira lo que le digo Por eso le digo Que el tiempo se va rápidamente Y lo dejamos ir como el agua Entre las manos Es increíble Justamente estoy preparando una nota Sobre los 17 años de la democracia ¿No? Y no sé por qué Pero me revolvió cosas esto ¿No? Revisar todo este material Tantos recuerdos Este Tanta gente que Que perdimos ¿Y eso lo puso mal? Y sí ¿Será porque estoy solo? O tal vez porque estoy un poco más viejo No, de eso ya hablamos Lo de viejo Ya hablamos en otra oportunidad Y solo Usted no está solo Usted me tiene a mí Lo tiene a Pablito La tiene a Carmen ¿Cómo van las cosas con Carmen? Un paso atrás Uno adelante Dos más atrás de nuevo Lo que pasa es que Carmen Realmente tiene un recuerdo muy fuerte De Ignacio Amore Y bueno En eso Yo le doy toda la razón Pero ahí ¿Qué tiene que ver? Usted no tiene nada que envidiarle Ignacio Amore Mire Le voy a ser sincero Jefe Pero ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que tomar el toro por las astras Usted tiene que tomar la rienda del asunto Y hacer avanzar la historia con Carmen Si no No va a ningún lado Usted sabe que a veces yo me pregunto ¿Por qué Lo dejo que se meta en mis cosas privadas? Pero ¿Y por qué le digo la verdad? En este caso sí Tiene toda la razón del mundo ¿Quiere que le diga algo? Voy a hablar con Carmen Lo antes posible Y le voy a pedir que se defina Yo también, vinculada No me digas nada, ¿eh? Bueno, ya sé ¿Qué pasó que tardaste tanto? Me caminé toda la crédita Con Ferreria esperándote ¿Qué pasó? Estoy con Solcito Estoy de niñero La tengo ahí en un bar ¿Qué querés que haga? ¿Qué te pasa a vos con los chicos que se te pegan? Vino, ¿viste que Luca también se me pega? Soy una atracción ¿Qué voy a hacer? Bueno, escuchamos una cosa Vayamos a lo nuestro Tenemos una noticia buenísima Esta mujer se cree que está en la década del 70 Así que la persiguen los milicos Que la quieren chupar Así que tenemos que hacerle preguntas Con respecto a esto ¿Perdón? Si vos y yo Les tenemos que hacer preguntas Porque yo sola no me animo Vamos, cualquier cosa Le decimos a Mina mañana Que le haga una nota ¿Qué querés que haga? Yo no tengo la culpa Si se fue, ¿viste? Ya te dije Estaba muy nerviosa ¿A dónde carajo Habrá ido esta vieja? No sé Yo lo único que tengo acá Es la dirección De donde ella vivió Hace 22 años ¿Y qué estamos esperando? Vamos ¿Cómo vamos a ir Ahora a esta dirección? Hagamos una cosa Mañana a las 8 de la mañana Yo voy Y bueno Y hago lo que puedo Pereira Pereira ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos a gritar en el bar ¿Qué pasa? Mañana a las 7 de la mañana Te espero en la puerta del canal ¿En la puerta del canal? Vamos, yo te llevo a vos a tu casa ¿Qué mire de la mañana? 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 ¿Qué mire de la vieja esta? No, no apareció No, la vamos a ir a buscar Vos y yo Escuchamos una cosa Y Pelusa si la encuentro Escuchamos la cosa ¿Vos venís conmigo? Yo la llevo a ella ¿Escuchaste? Vamos, por otro día Yo creo Ale Ale, ¿no te querés pasar a la cama? Pelusa Ale, soy yo, mina ¿Qué pasa? Estaba soñando con Pelusa ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? Le aclaré cómo Cómo son las cosas ahora Igual él Él quería acompañarme A la ecografía mañana Y no lo dejé Ay ¿Querés que te acompañe yo? Me encantaría Pobrecito Se puso tan triste Pero bueno Tengo que ser firme, ¿no? Ay Mantenerme fuerte ¿Vamos a dormir? Sí Vamos El colegio Es muy importante Por fin Acá la tenés Me voy a dormir, Victoria Bueno No, espera, Sol Antes tenemos que hablar Decime, Victoria ¿Cómo salió todo? Eh, ay Mira Te cuento mañana Son las 3 de la mañana ¿Pero pudiste hacer la nota? Eh, no No pude Porque esta mujer Desapareció de la clínica Bueno Yo la voy a contactar No te preocupes Bueno, está bien Me voy a pedir un radiotaxi ahora Sol, decime una cosa ¿Por qué vos te vas? Desaparecés Tu madre y yo Nos pasamos toda la noche en vela Es ella la que tiene que explicar Me parece, ¿no? ¿Pero qué es lo que me tiene que explicar? No me digas que no le contaste Lo que pasó con Javier ¿Pero quién es Javier? Javier es el chico Con el que me viste ayer Además de estar conmigo Salía con mi mamá No, eso no es cierto Fue un malentendido Hasta mañana Yo voy a esperar El radiotaxi de abajo, ¿eh? No Espera, Victoria No vas a estar sola ahí abajo ¿Es verdad lo que dice Sol? Por supuesto Yo no miento Es más Llegué acá Y estaban los dos juntos Mi Diosco, vergüenza Callate la boca Porque te voy a dar vuelta A la cara de un castañazo ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Dale, dale Ahí llegó mi radiotaxi Buenas noches a todos Mañana nos vemos Antonio Perdón ¿Me pueden dar una explicación De todo esto? Son las tres de la mañana No pienso seguir discutiendo Entonces es cierto Lo que dice Sol Antonio, la verdad Es que yo no tengo Por qué rendirte cuentas Y vos no sos ¿Quién para juzgarme? Estás esperando Un hijo de mi hermana ¿Ok? La verdad que no entiendo Nada de todo esto ¿Me podés dar Una explicación, por favor? Pensé que ibas A darme una mano Pero ya veo Vos para demostrar Que sos mejor padre Lo único que intentás Es hundirme, ¿no? Bueno, si esa es la manera Que tenés de ayudarme Prefiero seguir Criando sola a mi hija Como lo hice Durante 16 años Bueno, gracias Chao Chao Gracias Hola Hola, mi amor ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Dale, decime qué querés Una vez por todas Vamos, rápido ¿Por qué me hablas así? ¿Vos crees que yo realmente Te diga por qué te hablo así? No lo podrías creer, ¿eh? Mi amor Yo te llamo Para darte una sorpresa Claro, sí Seguramente la sorpresa Es que empezaste a laburar De nuevo de prostituta Empezaste a facturar Y empezaste a cobrar ¿Eh? Muy lindo ¿Qué estás diciendo? Priscila Vos a mí me engañaste Me mentiste Lo cual es increíble Me tomaste de pelotudo ¿Pero por qué me decís eso? ¿Por qué te digo esto? Porque te estoy viendo Idiota Te estoy viendo Hola Hola No, no, no No, no, no Olvídate de mí Olvídate de mí Viti Viti No, vos también no podés seguir así Cuando no le decís Te podés Ya sé, ya sé Tarde Sí, sí, sí Tarde Ale, Ale ¿La viste, Ale? Alejandro se tomó la mañana Para ir al médico ¿Qué más querés saber? Ay, cierto No me acuerdo Es que Victoria ¿Por qué me llama Tres y media de la mañana Para recordarme Que tengo que estar acá a las ocho? Por supuesto No, no me dormí más Hasta las siete y media Ay, me dormí Y seguí de largo ¿Y vos sabés cómo salió Victoria de acá? ¿Cómo? ¿Echando fuego por la boca? No, es un espectáculo Te pido mil disculpas, Antonio Pero ¿por qué me llamó Tres y media? ¿Para qué? Porque Victoria está con una mujer Que estuvo en coma 22 años seguidos Y se despertó ahora Ahora se despertó Que inoportuna ¿Qué quiere ahora esta mujer? ¿Para qué? Haceme el favor de llamarla Movicon Llámala por el lado Viti No es urgente Tomá Es un flash Olvídate de Tomá Periodista por un tema tuyo ¿Qué haces, Viti? Qué muy bueno ¿Qué pasa con el pendejo de turno? A ver, ¿qué? ¿Qué, mi vieja? Tu vieja está jugando A la periodista en cámara En este momento Vale, en serio Te estoy preguntando en serio No, te lo estoy diciendo de verdad ¿Querés que le diga algo? Sí Bueno, lo que ya le dije ¿Qué? Te debo la voz ¿Que me qué? Que te debo la voz Vos le dijiste O sea Vos le dijiste a tu mamá Que me dé bola a mí Sí, sí Le dije que Que me gustaría tenerte Como padrastro ¿Pero vos por qué te metes? ¿Vos te das cuenta Que tu vieja es una heladera? ¿Que tu vieja conmigo Se comporta como una heladera Mediana de dos puertas? No Que no me va a dar pelotas jamás Escuchá Yo te ayudo ¿Eh? Pero vos tenés que hacer tu parte Vos le tenés que insistir Pero Además Si la amás tanto Como decís ¿Eh? No le podés dejar insistir Bueno Ok Yo le voy a insistir Pero nadie me puede ayudar Con Victoria ¿Entendés eso? Yo te puedo ayudar Viti Bueno A ver A ver Antonio me va a matar Si peor Está primicia Vamos a parar por acá A ver Yo te veo Que por acá Debe andar una cosa 3.100 La altura No le des mucha bola A la altura Porque cambió 1.100 Por la descripción Que hizo el viejo Tiene que ser por acá Una casita Si El barrio es este La cuadra es esta Escuchame una cosa Pero mira Mira Esto va a ser un desastre Vos tenés una cara televisiva Confíeme Yo soy la productora Yo te filmo Y vos No te rías Me estás cargando No, no te estoy cargando Si Me estás cargando Ahí está Me cambiaron todo Amelía ¿Se acuerda de mí Que ayer la fui a ver a la clínica? Estoy perdida No sé No me puedo acomodar Ahí estaba mi casa Me acuerdo perfecto Al lado había una paradería Y había una librería En la esquina Porque me acuerdo Que el librero Me prestaba los libros Prohibidos Me consiguió El beso A la mujer Claro Para Tener que entenderte La cosa Que para mí El tiempo no pasó Para ustedes pasó Para mí no A mí me trajeron un espejo Y no me reconocí Es No, no Salí a la calle Hace un rato a caminar Caminé Esa que me cansé Y la calle tampoco Tiene nombres distintos Las calles Y la plata es distinta Yo me dormí Con los militares Y con Con la policía Que chupaba gente Y que nos Que nos mataba Estábamos todos paranoicos ¿Qué hace la gente Con las cosas Que tienen acá Que hablan así Solos por la calle Son teléfonos Señora Eso Sí, las cosas ¿Cómo teléfonos Los chiquitos que tienen? Teléfonos Teléfonos portátil Parece raro Pero es así Son Estalla la cabeza Ni que hablan por teléfono Escúcheme ¿Por qué no se tranquiliza? ¿Usted confía en mí? Sí, confío ¿Por qué no viene conmigo Al canal y Voy, voy Y vemos qué hacemos Yo no siento nada No, no, no Vamos Vamos Tranquila, señora Epa, esa cara De aburrimiento Total Por favor Los elementos de la oficina Quedan acá Escúchame Me voy Pero por qué no te quedas Que a tu vieja Le va a gustar verte acá Bueno, está bien Pero doy un par de vueltas Bueno, un par de vueltas No te metas en quilombo Por favor ¿A qué viniste? ¿Qué querés ahora? Vine a contarte la verdad Dios mío ¿Viste el tipo Que me viste ayer en el bar? Ah, sí Más vale que lo vi Bueno, ese tipo Es un ex cliente mío Ajá Es un tipo que me está Dando laburo Tiene una concesionaria De autos Y quiere que yo sea Promotora Lo que pasa es que yo Te iba a dar la sorpresa Y vos no me dejaste Ajá Bueno, yo no te creo Hija Está bien que no me creas No me importa Si me crees o no Viti, yo soy capaz De volverte a ayudar Con Victoria Yo quiero demostrarte Que te amo De verdad Viti Se llama Victoria Viti Disculpenme Que grite así Viti, hola Escuchame una cosa Él es el otro productor Daniel Vitino Ella es Amelia Amelia, bienvenida Al siglo XXI Amelia Gracias, usted Camina por la calle Con ese pelado Sí teñida Bueno, teñida ¿Por qué? Lo dejan así por la calle Sí ¿Por qué? En mi tiempo Lo habían llevado presos Ni un día se quedaban en la calle Por todo lo llevaban presos Claro Todo lo que fuera distinto Era subversivo Era peligroso Todo No sé Mirarla Cualquier cosa era subversiva ¿Eso era subversivo? Sí, todo Yo era tan chica Pensaba en las horas Tampoco recuerdo de la dictadura Y cómo puede tampoco recuerdo La que se durmió fui yo Ustedes Tendrían que acordarte Por lo menos de alguna cosa Y si estás segura Que estás en democracia ¿Por qué no aprovechan la democracia? Ustedes no saben lo que era antes Sí No, no saben lo que era antes Caminar por la calle Siempre con miedo A personas que Ustedes iban a llevar a alguien De golpe delante de uno Se lo llevaban Y miedo que se lo llevaran A uno también Que se lo llevaran Y después lo torturaran Y después lo mataran Y después desaparecieran ¿Sabe una cosa? Hoy todo es tan violento Que no No hay tiempo para la memoria Pero si no tenés memoria Entonces cómo pueden planear El futuro No puedo entender No puedo entender Antes te llevaban por todo Antes que eras maricón Te llevaban judío Blanco Negro Sindicalista Actor Todo Se llamaban Tiene razón No sé qué decirle Venga, siéntese Y chalemos más tranquilas Que no entiendo Lo que querés decir ¿Sabe qué? Ahora no es tan distinto Ahora Lo matan a uno Por una campera Por un auto Por, no sé Por robarle diez pesos No te entiendo Lo que estás diciendo Le quiero decir Que aunque estemos en democracia Todos muy violentos Pero antes era el Estado El que te hacía todo eso El que te llevaba El que te pegaba Era el Estado ¿No te das cuenta Que estábamos Totalmente indefensos antes? Sí Bueno, ahora Qué sé yo La gente está indefensa Porque no tiene trabajo Porque no le dan educación Porque no le dan salud ¿Pero qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Vos estás comparando La dictadura con la democracia? No, 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 no Me expresé mal Yo sé muy bien Cuál es la diferencia Lo que le quiero decir Es esto Que hay algunos políticos Que se olvidaron De su responsabilidad Para con la gente Que todavía espera Sufre Y bueno Y que no aguanta más Es un rito raro Se prendió la luz por acá No sé qué es A ver Sí Nada Esta No se preocupe Es que me dejaron un mensaje Escúchame, Viti Me estoy poniendo nerviosa Estamos atrasados Pelusa no está Y Alejandra y Mina ¿Qué pasa con ella? La pidieron el día en el médico Las reinas ¿Qué? ¿Cómo pidieron el día en el médico? ¿Yo qué ahora? Bueno, el tema ahora Es que nosotros dimos Un adelanto infernal Y la gente ya está llamando Para hablar con la señora Amelia ¿Cómo? Amelia Mazzini Mazzini Así que, por favor ¿A qué te queda acá? Hace un ruido raro esto Mirá No, es un llamado Que me está entrando ¿Hola? Hola, Calito ¿Qué pasa? Sí, nosotros tenemos la exclusiva No, todavía no grabé ninguna imagen Bueno Sí, yo te aviso, Calito Está bien, Calito No me internas Ok, yo te llamo Bueno Listo, ¿vamos? ¿Vamos a qué? Vamos a hacerlo No, Viti Yo no voy a hacer la nota Viste, no puedo hacerle preguntas Lucas, ¿qué haces acá? Vamos a hacer esto ya ¿Qué haces, ma? Mira, en este momento No puedo estar con vos Ni hablar Porque estoy muy atrasada Tengo que armar el noticiero Así que si querés Da vueltas por el canal No, no, no Está bien, yo me quedo acá Vos tenés que hacer una nota, ¿no? Sí Bueno, yo sé que te vas a animar Quedate tranquila ¿Qué les pareció el cuento que yo publiqué en El Urbano? ¿Les gustó? ¿Eh? ¿Qué les...? Dígame algo Como tus notas, Dinardo Ah, mis notas son valientes Quiere decir que mi cuento es valiente Sí, muy valiente Yo no leo mucho cuento Así que no te podría decir Bueno, bueno, bueno Tiene mucha importancia ¿Qué les pareció mi cuento? Ya se lo dije Tiene sentimiento Lo mandé a publicar De manera que si lo ha hecho feliz Escribirlo Me parece bárbaro Bueno, sí, ya sé que le gustó Pero yo quiero entrar en un concurso Con un seudónimo, por supuesto Vamos a dejarlo ahí Terminemos Punto Yo, aparte, inicie otro párrafo Bisoni Señor Me interesa que haga un informe Sobre el tema este de la mujer Que estuvo en coma durante 22 años Porque pasaron una nota Un avance por TVZ Pero no mostraron nada De manera que ocúpese de hacerme un informe Pero a mí se me había ocurrido ¿Qué fue eso? Usted hace como cinco meses Que tiene la investigación Del tema de las bailantas Y todavía no me trajo nada Cuando termine con eso Vamos a empezar con lo otro Hola, ¿cómo estás? Yo preocupada Porque con tanta urgencia Me llamaste Sí, bueno Estoy ciertamente ansioso Por hablar con vos ¿Me permitís? Porque quiero hablarte aparte Por favor Me lo regalás No ¿Vos qué hacés? ¿Qué estás paseando con Carmen? En realidad Vine a hablar con vos Quiero que me enseñes periodismo Belusa, por favor No me rompa las pelotas Yo tengo una cosa Apenas llame a Alejandra Llama a Alejandra Y yo te aviso Te juro que Te juro que te llamo Por el amor de Dios Chao Hasta luego Listo ¿Estamos? No No No, sí, estamos Grabamos Grabamos ¿Estamos acá Con la señora Amelia Masotto? No, así Corten Escuchame una cosa, Victoria Ponete media pila nada más Dejate de rollos Olvidate de todo Y hagamos esto Así, tac Y está ¿Eh? ¿Qué dijo? Rollos dijo ¿Qué pida qué? No entendí lo que dijo De rollos No Señora, yo después se lo explico Eso es una tontería Vamos a grabar Grabamos Estamos acá Con la señora Amelia Amelia Que estuvo Dormida 22 años Y bueno Ahora despertó Y ahora se durmió No Corten Victoria ¿Vos sos la que le enseñe A hablar a la gente O yo estoy loco? ¿Vos escuchaste lo que dijiste? El tipo se despertó Que ahora se durmió Mi amor Dale Trátela bien Que soy una dama ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Grabamos o no grabamos? ¿Querés que te ponga La cucarachita? ¿Qué te digo todo por acá o no? No Quiero que me pongas Una periodista A hacer esto Bueno Pero ahora Tranquilízate ahora Está bien Espera un segundo Espera Bueno Espera Ok Graba Estamos acá Con la señora Amelia Massini Que estuvo en coma 22 años Y ahora se despertó Mi primera pregunta es ¿Cómo se siente usted En este momento? ¿Cómo ve El mundo? ¿Cómo ve que ha evolucionado? ¿Cómo ve que ha cambiado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo me siento? Estoy Estoy regular Porque Me dijo que si era Estoy espantosa ¿No me podían maquillar un poco? Corten Corten Señora Está perfecta Está divina Está divina Perfecta En una arruguita Está divina Perfecta Bárbaro Mi tía Te pido por favor Pon una periodista A hacer esto Grabando Tenemos en exclusiva Un informe especial Sobre la señora Amelia Massini Que despertó Después de 20 años 22 22 22 Bueno Carmen Realmente yo quería No sé Tengo que encontrar las palabras justas Porque no quiero dar muchos rodeos Y a veces Uno recorre caminos que no quiere con las palabras Hasta llegar al punto ¿No? ¿Por qué será? A veces me pregunto Que uno cuando tiene que Que decir algo Con el poder de la síntesis De alguna manera Cuando tiene que hablar de cosas simples Las complica Debe ser porque A veces las cosas simples Son importantes O siempre son importantes Lo que en definitiva Quería comentarte Es que No lo vayas a tomar a mal ¿Me perdonás un segundo? ¿Me perdonás un segundo? ¿Me perdonás un segundo? De una mujer que se durmió en el año 78 Y se despierta en la actualidad Pero no es ficción ¿Qué es eso? ¿Me voy a dejar algo de nuevo? Espere Carito, espere Déjeme ver esto ¿Pero le dijo o no le dijo? Puede ser verdad Esto que yo estoy viendo Estoy asorado Pero No hay dudas Es Amelia Es su Amelia Maygorria ¿Su qué? Antes de que padeciera Carmen Amelia ¿Qué es el aviso? Fue el gran amor de Maygorria Hola Hola ¿Sol? Sol no está acá Por favor, Mina No la cubras Me la estoy cubriendo No está acá, Sol, Vero ¿Qué pasa? Se fue de mi casa Antes de que yo me levantara No sé dónde está A lo de Antonio No fue, en el canal No está Y bueno, no es la primera vez Que vos la cubrís Bueno, en este caso No la estoy cubriendo Solcito no está acá ¿Qué pasa? Pasa que estoy harta De ser la idiota de la historia De tener que bancarme todo Y encima ahora me tengo que bancar Que mi hija se ponga en mi contra ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No te estoy culpando Te estoy explicando nada más Bueno, entonces explícate mejor ¿Estás susceptible? Sí, estoy susceptible Tengo problemas Y no voy a tu casa A responsabilizarte de los míos Bueno, lo único que va a faltar ¿Carmen? No sé Recién vine del médico No la vi ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Y por qué esa cara entonces? Cosas mías ¿Te acompañó Antonio? No ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije Cómo era Antonio como padre Ay, Verónica Yo ya sé No me expliques cómo es Antonio Bueno, si estás enojada Porque Antonio te deja sola En pleno embarazo No te la agarres conmigo ¿Pero qué pasa? ¿Viniste a agredirme? No, vine a buscar a mi hija Bueno, soy... Y me encuentro con que a vos Te importa un carajo Lo que me pase Porque vos sos así, egoísta Siempre pensando en tus cosas No, no es así Sí, es así Cuando me interné Para hacerme la operación Vos te fuiste a instalar En un hotel Para pensar Que ibas a ser de tu vida Por favor, Mina No te hagas la víctima Porque te conozco, ¿eh? No, no es así Sol no está acá ¿Qué querés hacer? No entiendo No sé, ¿algo más? ¿Querés decirme algo más? Me gustaría que fueras más sincera conmigo Más honesta Yo estoy harta de cargar con todo sola No doy más Yo sé que vos tenés tus problemas Pero me gustaría que te dieras cuenta Una vez en la vida Que yo también necesito ayuda Esperá ¿Qué? Esperá Porque quizás yo sé pedir perdón Y no pedir disculpas Disculpame Disculpame, Velo, por favor Un desastre No sé para qué Mandaron el adelanto Si ese informe no va a salir al aire Yo no voy a dejar que salga al aire Está bien, está bien Si la cámara estuvo todo el tiempo con ella Aparte, hablas bien, vos Quédate tranquila Ya no me cargues, ¿eh? No, bueno, hablar bien A veces te apuras un poco Y mover las manos Y más de lo... Más de lo normal, ¿no? Sobre todo cuando metiste la manito esa en el plano Que... Pero yo ya sé que hablo mal Y que metí la mano dentro del plano ¿Te creés que soy idiota? ¿Qué tenés que hacer esta noche, vos? ¿Por qué? Tiene una negra Que me vino dentro de una lata de palmitos Que es ideal para vos Para los... Como los viejos tiempos ¿Sí o no? Sí, dale, vamos Vení Te voy a hacer hombre de vuelta Mucha menos se te ocurra sacar el material al aire, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien Qué suerte que te quedaste Igual no sirvió para mucho, ¿viste qué? Un desastre, me salió todo No, estuvo bien En serio La verdad que estoy orgulloso de vos No, no hace falta que me mientas Por algo me dediqué a la producción y no a ser periodista No, no ¿Cómo te voy a mentir? Escuchame Quiero pedirte algo ¿Qué? Quiero hacer el juicio de... De reconocimiento legal ¿Qué? Sí, sí, quiero que seas mi mamá legalmente ¿Qué? No puede ser Vos sos mi mamá, te quiero mucho No sé, adoptame Llevame a vivir con vos ¿Hablaste con tus viejos ya? Mi viejo quiere que empiece de abajo Para controlarme Lo voy a hacer por el abuelo Te vas a tener que bancar la opinión de tu mamá La opinión de mi mamá me resbala, la odio Veo que aprendiste bien de tu padre Estás haciendo campaña en mi contra, ¿no? No, me parece que no entendés Te voy a desenmascarar para que todos sepan qué clase de persona sos Competitiva Egoísta Y sobre todo soberbia Sos peor que papá Este no es el lugar, Sol ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de que todos se enteren lo que hiciste? Sol Vamos a hablar a otro lugar, por favor ¿Usted puede ver así todo al mismo tiempo los...? ¿Eh? No, no, no No, no, a mí esto me maría un poco, si lo veo Todo va, todo tan rápido Y el color, el color No, no había No, no será malo para la vista tanto color No, no, supongo que no ¿No? ¿Turi? Sí Me dieron una medalla de honor ¿A ver? Por mi lucha contra la discriminación ¿Qué tal? Qué buena Qué buena Una buena, ¿eh? Qué buena Oh Usted es la bella durmiente, ¿verdad? Sí ¿Por qué? ¿Qué hizo para la discriminación? Ah, no, no, no En una oportunidad yo en el programa de noticias hice un alegato básicamente A favor de la condición homosexual Homosexual Sí Yo soy homosexual No ¿Sí? Sí Sí Y lo digo, si no, no, no Lo dije Sí, 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 lo dije ahí en, bueno, en cámara y creo que tiene que ver esta edad con eso ¿Y ustedes dos son? No, no No, no, amigos, amigos Muy amigos Es una linda parejita Bueno, pero qué valiente, ¿eh? Qué valiente Bueno, bueno, le agradezco No puedo creer Bueno, yo lo felicito Lo felicito porque hay que tener el coraje para defender así, este... Eso Qué raro Es... Es todo, ¿no? Fíjese que... Yo estoy como perdida, así porque... Usted sabe que yo... Yo me dormí hace... 22 años y era casada y me desperté y era viuda Y me arrepiento de... De no haber vivido el gran amor de mi vida Y claro, era casada, ¿eh? Y en aquella época... Y era estúpida, además Es rara la vida ¿No? Sí Permiso Sí, David Amelia, sí La están esperando en el estudio ¿A mí? ¿Quién? Sí La que me llora nota, Victoria, debe ser Eh, no, es un señor Me dijo que la conocía usted de antes que entrara en coma Y... Bueno, ¿cómo se llama? Me pidió que no se lo dijera Bueno Es raro, yo que siento que estoy como perdida porque... Soy como una extraña en este país, eh Y ahora parece que hay alguien que... Que me conoce, no sé Vamos a ver La acompaño Es rara la vida Sí Ahí te dejé unas anotaciones para que revises La de la vida Venga por acá, por favor, señor Pásenlo ¿Fuiste al médico? Sí, sí ¿Y todo bien? Por suerte, sí, todo bien Me dieron una medalla Ale, yo... Mira, preferiría que no... Que no hablemos acá Vamos a tener que acostumbrarnos a estar así Cerca Pero lejos Américo ¿Te acordás? Te vi y no pude resistir la tentación de comprártelos La verdad, Amelia Me parece mentira No sé qué decir No sé qué hacer Abrázame Ahora podemos Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más blanda No sé qué Gracias por ver el video.